Mirelina, buen día. Buen día, Nacho. Buen día, equipo. Estamos trabajando en vivo desde Parque Patricios, en donde en este momento se está llevando adelante un desalojo a este edificio que estás viendo en imagen. Se trata de una ex fábrica de x-teal, en donde se presumen que viven por lo menos 107 familias, entre ellos un total de 350 adultos y por lo menos 100 niños. Te voy a contar un poquito la historia de lo que sucede con esta propiedad. Esta propiedad quedó abandonada en la década del 90. Era una fábrica de toallas. Década del 90 y en el año 2004, un grupo de personas ocupa este lugar, un lugar que no tenía, por supuesto, las condiciones habitacionales. Hay que ver si las tiene a esta altura. Según nos cuentan, ya tiene cloacas, ya tiene luz, ya tiene agua. Y estas personas ingresan a vivir en esta propiedad. Propiedad que en el año 2010 es subastada, es comprada por una persona que se ocupa del rubro turístico, según nos contaron. Y esta persona inicia, por supuesto, un juicio para poder pedir esta orden de desalojo. Orden de desalojo que, juicio, en realidad, que lleva por lo menos 13 años. 13 años hasta el año 2019, cuando finalmente piden una nueva orden de desalojo, orden de desalojo que no se efectúa. Y hasta el día de hoy, cuando el día de ayer, fueron notificados que iban a ser desalojados. ¿Qué sucedió? Las familias que viven en este lugar hicieron una especie de vigilia y en el medio de este operativo policial que se está dando, que si puedes ver, hay gran presencia policial en las inmediaciones de la zona, se está dando una especie de mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque la justicia ordenó el desalojo. El desalojo se debe efectuar. Pero, ante estas condiciones, ante la gravedad de la situación, teniendo en cuenta que hay menores involucrados, lo que está sucediendo es que un representante de estas familias que se nuclearon en una cooperativa están dialogando con el fiscal o con la justicia para poder extender este periodo de desalojo en lo que ellos proponen un total de 30 días. El gobierno porteño, o en este caso, en realidad, el Ministerio de Justicia, quiere pasar esa orden de desalojo a por lo menos unos cinco días. Sería una especie de cuarto intermedio. Ahora, ¿qué sucede en el lugar? Se podría decir que el desalojo está suspendido. Suspendido, pero hay que esperar la orden formal de que venga el juez y diga si habilitamos esta propuesta que están haciendo las familias que viven en este lugar. En cuanto al tránsito, las inmediaciones de la zona están completamente cortadas. Esto es Santa Cruz. Nosotros estamos en Santa Cruz, a la altura de más o menos caseros, pero todas las calles aledañas a esta zona, incluida la calle del Muñiz, que es Suspallata, está completamente cortado por un vallado y con un operativo policial bastante importante. Operativo policial, Nacho, equipo que incluso la policía de la ciudad hacía referencia a que el juez autorizó que se pida probablemente la presencia de seguridad o de autoridades nacionales o federales, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. No hay menores involucrados en este lugar. Ahora están en mesa de diálogo. Fíjate que a día a la distancia estamos viendo, prendieron una especie, hicieron como una especie de fogata en el medio de la calle como medida de protesta. En algún momento tenían una especie de cacerolas también, se escuchan algunas voces, algunos gritos, algunos cánticos, pero continúa esto como una especie de una tensa calma. Mientras que algunos dirigentes de organizaciones sociales se acercaban a este lugar. Por ejemplo, Vanina Biasi, que es diputada de FITUNIA, la ex candidata a jefa de gobierno, y ella nos decía lo siguiente, nos decía, el censo que hay dentro de este lugar está equivocado, porque si bien estamos hablando de por lo menos unas 500 personas, ella hacía referencia a que pueden ser más de unas 3.000 personas las que viven en este lugar. Y que lo que ellos quieren es que se les ofrezca una opción habitacional, que lo que les ofrecen a las personas que viven en este lugar simplemente es un subsidio por vivienda que no les alcanza o que no es suficiente para poder por lo menos alquilar una propiedad. Así que te digo, hasta ahora la situación está tranquila, digamos, no hemos presenciado ningún tipo de enfrentamiento entre policías o entre los manifestantes que están en este lugar y entendemos que les autorizarían por lo menos 5 días este espacio, para que ellos puedan presentar una propuesta de compra en este caso. Hay que ver cómo va a suceder, porque por supuesto por el otro costado están los intereses de aquella persona que compró esa propiedad. Por supuesto. Bueno, esto desnuda, no es que desnuda, pone en superficie al menos 4 o 5 problemáticas. Una es el déficit habitacional en principio, luego la toma de un edificio, la precariedad de cómo se vive realmente, y discúlpenme, es antipático, en mi semana de antipatía, ¿pensamos que la gente que vive ahí puede comprar el edificio? No. Y la gente que ocupó este edificio y en algún momento sabía que esto iba a pasar en algún momento. O sea, pone, 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 y claro, hace emerger problemáticas que todo el mundo sabe y que claro que es antipático que hoy vaya a la policía de la ciudad a desalojar 110 familias. Claro que es antipático, qué novedad que es antipático, claro que es antipático, por supuesto. Pero bueno, lamentablemente esta situación, quienes viven allí dentro, sabían que en algún momento podía llegar a darse. Lamentablemente. Sí, efectivamente. Como también, Lina, otros negocios que se van suplementando, que es el ocupador, no está ni bien ni mal, no está ni bien ni mal, se subsiste y a veces se sobrevive. Está mal, eso claro que está mal. Ahora, el que ocupa, suba al quilo a algo que ocupa y vende y hace negocio con algo que no es de él. Está bien, está mal, es subsistencia. Quien va y paga, sabe que está pagando algo que en una de esas se puede cortar y probablemente. Pero dice, bueno, cuando se corta, vemos qué pasa. Desnudo un montón de cosas, por supuesto. Lina, mil gracias por mantenernos al tanto. ¿Vos sabés, Nacho, que ellos... Ah, ok, ok. No, 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 simplemente para aportar a eso que estabas diciendo, ellos se nuclearon en una cooperativa que se llama Cooperativa Papa Francisco. Según ellos informaban, esto lo informaban a través de las redes sociales, y todas estas familias están en esta cooperativa y ellos hacían referencia que querían ofrecerle a este... al juez, en este caso, que es el que va a recibir este pedido, un plan de pagos. Pero, como vos decís, hay que ver si eso es factible, ¿no? Entendiendo en cuenta las condiciones habitacionales en las que están. Claro, pero más allá de eso, un plan de... O sea, todo bien. Está buenísimo el plan de pago. Ahora, realmente... ¿Cuánto puede costar este edificio? ¿Cuánto cuesta este edificio? ¿5 millones de dólares? ¿3 millones de dólares? ¿2 millones de dólares? Dividido 3.000. ¿Cuánto da? No termina nunca. No hay plan de pago. No existe. Si hay gente que vive al día. Claro. O sea, lo lamento en el alma, pero hay gente que vive al día. ¿Qué plan de pago va a ser la cooperativa? Si no hay alguien que ponga los 2 millones de dólares y compre el edificio para que las familias sigan viviendo ahí adentro. Realmente. Bueno, Lina, mil gracias. En un ratito volvemos a tomar contacto allí en Parque Patricios. Muchas gracias. 11 de la mañana.